Vale chicos, hemos vuelto a mi casa, estoy con mi amigo Christian que está ahí y vamos a hacer lo que todos pedisteis en el insti a mi cuando estabais por la calle, por las clases vamos a hacer el Botel Challenge y esta vez vamos a hacerlo con mi amigo Wilson, espera no, Christian, Wilson no, es el gato de Rubius, de la batalla y vamos a ir por la calle a hacerla ya, asi que mejor, vale chicos vamos a hacer esto, el Botel Flip Challenge y ahorita vamos a hacerla, oh si, me ha salido por fin, el video, mira la primera, pasa un trigo, oh casi vamos a hacerla vamos a hacerla ¡Oh, no, no! La última primera La última es un backflip para que no seáis ¡DOS! ¡Estaba bueno! Joder, y antes me salía el backflip y ahora... No, no me sale Y a él le ha salido el backflip Ahora nos ha salido el backflip a los dos, así que... Vale, vamos a buscar otro sitio Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Ronda 3 Digo, Ronda 3 Uy, ¿qué hace? No, mira Es que he perdido agua porque se me abre todo esto Estoy perdiendo agua Segunda Y ahora lo voy a hacer... Antes no salía pero es que... Antes no salía pero es que... Esto no me sale Vale, vale, vamos Bueno, no, difícil porque... Si fuera fácil me saldría... Es que... Lo he tirado... En el aire... Y ahora se me está cayendo agua Pero muy alto... Pero muy alto en el aire... Y... ¡Así! ¡Así! ¡Ajá! 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 Ha salido una Pues mira, por lo menos... Vemos que es posible ¡Dos! Ha salido... No tienes que hacer lo mismo que yo, eh. No tienes que hacer lo mismo que yo, eh. No tienes que hacer lo mismo que yo, eh. No tienes que hacer lo de... No tienes que hacer lo de... ¿Qué quieres con este Messi? Pégale... ¡Ah, no! ¡Venga, un par! ¡No me pierdas! ¡Oh, me ha salido! Me ha salido. La última me salió, pero no podía porque Christian quiere quitarlo. ¿Eh? La ha hecho Joan. La ha salido. La ha salido Full Edge HD a 780p. ¡Oh, no! Dale like por un backflip. Bueno, dos backflips casi. Y vamos a continuar. Y para vosotros... Dale like. Suscribiros. Comentar quién creéis es el mejor a lo de los backflips y bottle bottle challenge. Christian, me estás tirando agua. No quiero que se moja la cámara. Y vamos a... Si queréis presionarnos en nuestros instagrams. El suyo es ChristianXD55. Y el mío es sol.cumbes. Y ya está. Así que... Christian... ¿Qué tal te ha parecido esto? Pues bien, ha estado bien. A mí también me ha gustado. Aunque yo he ganado la ronda. Sí, bueno... Mira, otro más. Otro más, tío. Es que... Somos pros. Y... Ese parte que he hecho el backflip, intentarlo en vuestra casa y enviarme un vídeo si queréis. O ponerme... Otro más, tío. Una... Ponerme un link en mi Instagram o algo. En fin, que vea este vídeo. Y veré a ver si podéis hacer el backflip y todo eso. Porque eso también quiero ver. Porque... Yo quería intentarlo. A ver si era posible. Y... Y es posible. Así que... Intentarlo. Y... Eso. Adiós. Adiós. Bye bye.